Bueno, contento, contento por el debut, por el triunfo, la verdad que lo viví muy tranquilo, concentrado en lo que tenía que hacer, y bueno, gracias a Dios pudimos dejar los tres puntos acá en casa. Bueno, me sentí bien, como dije, contento, hoy era el primer partido en la liga de titular, me sentí cómodo, pero lo importante que se pudo ganar, no hay mejor adaptación que jugando, y me sentí muy bien, así que nada, espero seguir de esta manera, aportando al equipo, y que podamos tener un buen torneo.